El Pleno aprueba el inicio de la tramitación para el proyecto de las viviendas de Navalips. Comienzan las obras para la remodelación del nudo de Tres Caminos. Se trata de atender las necesidades básicas pero también con talleres coeducativos que les permitan formarse y disfrutar siempre de un espacio seguro. La bienvenida a la segunda edición de nuestros servicios informativos. Lo han visto en nuestro arranque Pleno Municipal celebrado este jueves una sesión en la que se ha aprobado el inicio de la tramitación para aprobar el plan que hará posible la construcción de los nuevos pisos de Navalips. El Pleno Municipal ha aprobado un nuevo paso en la tramitación para la construcción de las viviendas previstas en el solar de la antigua factoría de Navalips, en el recinto exterior de la zona franca de Cádiz. Un trámite necesario para poder enviar a la Junta de Andalucía el documento ambiental y cumplir con los plazos previstos. Una propuesta que ha salido adelante con los votos del Partido Popular y el Partido Socialista y la abstención de adelante izquierda gaditana. Y Cádiz por fin puede haber ese avance que todos deseamos respecto a esa ampliación del barrio de Loreto, esa mejora de comunicaciones entre la Avenida Sanidad y la Avenida de la Ilustración y sobre todo, tal como contemplaba el PGO, el desarrollo de vivienda protegida. 34.000 metros cuadrados de vivienda libre y únicamente 27.000 metros cuadrados de vivienda protegida. Ya me dirán ustedes si eso es apostar porque la ciudadanía de Cádiz pueda acceder en condiciones a una vivienda en una zona de desarrollo como esta. Porque para tener memoria también podemos decir que en ese sitio donde hoy se van a construir 800 viviendas, el Partido Popular planteó una plaza de toros. Es decir, nosotros hablamos de vivienda porque creemos que era una necesidad, ustedes hablan de plaza de toros. Entre los debates a resaltar ha sido el provocado por la instancia al gobierno municipal, realizada por el PSOE, de la intención de realizar y publicar en la web de transparencias un informe de valoración del plan de choque de limpieza de la ciudad. Para el Partido Socialista la ciudad se encuentra igual que antes y para Adelante Izquierda Gaditana se ha dado mucho bombo a un plan de choque que se encuentra en un limbo. Los populares defienden que pese a que hay cosas que no le gustan a todo el mundo, el plan de choque nunca termina. La aprobación de la Agenda Urbana para la Ciudad, Agenda Cádiz 2030, ha sido sacada adelante por la mayoría popular y los votos en contra de Adelante Izquierda Gaditana y Partido Socialista. Y también por unanimidad se ha aprobado otros puntos como la retirada de la única oferta presentada y declaración de desierto del servicio de ayuda a domicilio, también la reclamación al gobierno de inversiones en la provincia de alta velocidad e impulsar el pacto por el ferrocarril, la solicitud de poner en marcha medidas para la recarga del bonobús y el aumento de puntos para reactivar las tarjetas, o la ratificación del nombramiento de los antifaces de oro del Carnaval de Cádiz 2024. Pues desde el consorcio de la Zona Franca de Cádiz se ha celebrado el visto bueno municipal necesario para iniciar la operación urbanística de Navalips, que aportará viviendas de renta libre y protegidas. Fran González, delegado de la Zona Franca, una de las instituciones promotoras de la iniciativa junto a SEPIDES, ha valorado positivamente este paso en la tramitación. Seguimos avanzando, seguimos dando pasos en un proyecto de muchísimo calado para esta ciudad, que además viene a intentar dar solución a uno de los principales problemas, ahora que estamos observando y que seguimos desgraciadamente observando cómo perdimos población en la ciudad de Cádiz, y que se puedan introducir en el mercado más de 800 viviendas. Quiero recordar además que cerca del 50% serán de vivienda pública, pues evidentemente es una propuesta de muchísimo valor, de muchísimo calado, y que cuente con la coordinación, el apoyo y el respaldo de distintas instituciones y administraciones. Creo que es el éxito de lo que podamos ver esta iniciativa desarrollarse en los próximos tiempos. Para el delegado, este nuevo paso en la tramitación urbanística ratifica el clima de entendimiento y de colaboración que se mantiene con el ayuntamiento de la ciudad, con el que, dice, se tiene un diálogo fluido en favor de la revitalización del polígono exterior. Una zona estratégica de la ciudad que supone una oportunidad única en materia de vivienda, con 10.000 metros cuadrados de zonas verdes y 28.000 metros cuadrados de zonas comerciales. González ha agradecido a todos los grupos municipales del ayuntamiento la buena disposición mostrada desde el primer momento para desarrollar este proyecto, junto a otros tan importantes como la parcela de zona base, en la que se están simultaneando cuatro obras al mismo tiempo, y que va a conformar también un espacio de dinamización único en la ciudad con el edificio de contenedores marítimos reciclados que albergará la incubadora tecnológica en Cuba Azul, un hotel y una residencia de estudiantes. Las obras para el nuevo nudo de tres caminos se han iniciado con los primeros movimientos de tierra en este enlace de carreteras. Desde la subdelegación del Gobierno se anuncian avances significativos para el primer semestre de 2024. La finalización del informe de impacto ambiental de la Junta de Andalucía ha posibilitado iniciar las obras en el nudo de tres caminos. Los trabajos se adjudicaron el pasado mes de abril por un importe de 94,6 millones de euros. Desde entonces, la empresa adjudicataria, la UTE, formada por la Compañía General de Construcción Avaldo S.A. y Vías y Construcciones S.A., ha estado lidiando con los últimos trámites ambientales que ya ha cerrado la Administración autonómica. Si bien es cierto que desde que se adjudicó la obra del nudo de tres caminos se han estado realizando trabajos, estos han sido más bien de carácter administrativo y también hemos tenido que estar a la espera de la tramitación ambiental por parte de la Junta de Andalucía, que ya por fin se ha resuelto y ya ha supuesto que empecemos a ver algunas máquinas con los movimientos de tierra allí en la zona. El primer semestre del 2024 va a experimentar un avance significativo en las obras y vamos a ver las máquinas ya funcionando. Y bueno, lo que podemos decir es que es un proyecto que por fin ya es una realidad y más bien pronto que tarde tendremos ya el nudo de tres caminos realizado. Los trabajos iniciados en el nudo de tres caminos supondrán la mejora de este enlace entre la Autovía Sur, la Autovía de la Costa de la Luz y la K33 de acceso a San Fernando y Cádiz. Para ello se incrementará la seguridad vial de los principales ramales del nudo, dotándolos de dos carriles por sentido. Se ampliará la plataforma de la Autovía A48, se optimizarán los accesos al polígono de tres caminos mediante la reordenación de los mismos y se remodelará el enlace de Chiclana Norte para aumentar así su accesibilidad. El Ministerio contempla la construcción de tres nuevas estructuras, dos de ellas dobles con considerables longitudes, la adecuación de la red de drenaje garantizando un adecuado trasiego de aguas entre márgenes de la infraestructura y la implementación de las medidas correctoras compensatorias y de restauración paisajística de acuerdo al condicionado de la Declaración de Impacto Ambiental. Esta obra es una de las mayores reivindicaciones de los agentes sociales de la provincia, junto con la incorporación de un tercer carril a la autopista Cádiz-Sevilla y la culminación del desdoble de la línea ferroviaria entre Algeciras y Bobadilla. Aguas de Cádiz informa sobre las medidas contra la sequía. Sus responsables han señalado la posibilidad de añadir más en el mes de febrero sin considerar los cortes en el suministro ni la subida de la tasa. Aguas de Cádiz ha convocado al grupo de consulta del plan de sequía en una reunión que ha celebrado en su sede. Este grupo está formado por asociaciones de consumidores y vecinales, servicios de emergencias, sanitarios, empresas, organizaciones ecologistas, hosteleros, comerciantes y se ha invitado a formar parte a los distintos grupos políticos que conforman la Corporación Municipal. En el encuentro, celebrado en la tarde de este miércoles, la empresa de aguas de la ciudad ha trasladado las medidas activadas en Cádiz ante la declaración de situación excepcional de sequía y las propuestas para poner en marcha de ahora en adelante si se agrava el problema. La reunión estuvo presidida por el presidente de Aguas de Cádiz, José Manuel Cosi, y su gerente, María Jesús Firmat. Los responsables municipales trasladaban que se estudia la posibilidad de reducir más la presión del agua. Recordar que desde el 22 de noviembre ya se ha disminuido en dos ocasiones, pasando de los 4 kilos durante el día a los 3,5, mientras que de noche se ha reducido hasta los 2,8 kilos. José Manuel Cosi ha asegurado que la ciudad se verá obligada a tomar medidas adicionales a lo largo del mes de febrero si la situación no mejora, apuntando que el pantano que abastece a la capital gaditana está al 15,38% de su capacidad. Aguas de Cádiz ha descartado de entrada los cortes en el suministro porque dañan la red, según ha trasladado su presidente. Tampoco se contempla la subida de la tarifa como medida disuasoria, señalando que se han conseguido hasta el momento ahorros destacados en torno al 15%. En cuanto a la limpieza de las calles, recordar que el gobierno municipal ha eliminado los baldeos manuales, sumando nueva maquinaria para realizarlos mecánicamente con menos consumo y utilizando tres pozos de agua no potable a los que esperan sumar más. Y el plan estratégico de turismo de la ciudad defenderá un modelo accesible, sostenible y en convivencia con el resto de sectores económicos, según el gobierno municipal. El Ayuntamiento de Cádiz ha establecido una comisión técnica para hacerlo posible. El equipo de gobierno está trabajando en el modelo turístico de la ciudad a través de un plan estratégico, basado en la sostenibilidad, la convivencia de otros sectores económicos con la ciudadanía y la accesibilidad. Se ha establecido a su vez como base la cultura y la historia de Cádiz para que el turismo vaya más allá del sol y la playa. Para el seguimiento de estas acciones se ha creado una comisión técnica. En cuanto al plan, este se apoya en cinco ejes que van desde la adecuación sostenible del eje urbano, la puesta en valor y eficiencia de los recursos turísticos de la ciudad, la innovación, reestructuración y proyección de la oferta turística y la calidad y mejora de la competitividad del destino. Esta mañana ha sido rescatada una patera con 17 personas a bordo, a unas 52 millas al oeste del Cabo de Roche. Tras recibir aviso por parte de un buque mercante, Salvamento Marítimo ha podido rescatar a los pasajeros de la embarcación. De las 17 personas rescatadas, hay un menor. Han sido trasladados a Puerto América, donde se les ha atendido para comprobar su estado de salud. Seguimos buscando alternativas a los regalos tradicionales en el pequeño comercio de la ciudad. Les hablamos ahora de cestas personalizadas con productos muy gaditanos. En la calle San Francisco, en pleno casco histórico, encontramos esta tienda de productos de alimentación selectos. En octubre de 2022, el matrimonio formado por Juan José y María Ángeles empezaron a reformar este local, anteriormente barraca, con mucho esfuerzo. En esta tienda queremos centrar todos los productos típicos de aquí, en la provincia de Cádiz, sobre todo lo que es las conservas, aceite, vino, para que sobre todo el cliente local y sobre todo el turista de aquí de la zona que viene a visitar Cádiz, que ahora está muy de moda, pues tenga aquí concentrado todo en un mismo punto. Aires de Cádiz ofrece una alternativa al regalo tradicional, productos de la provincia en cestas personalizadas, ajustadas a todos los bolsillos. Preparamos unas cajitas de regalos, tenemos tres tamaños, dependiendo del gusto del consumidor, elige el producto y según el presupuesto, adaptable a cualquier bolsillo, puedes hacer la selección de todo el producto y ahora en esta fecha se están haciendo muchas cajitas alternativas a los regalos tradicionales de aquí para esta fecha de Navidad. Las cajas lo ponemos con nuestro logotipo y luego ya esto es un muestrario más o menos de cómo te puede quedar una de las cajas, pero todo es personalizado, coge usted todo lo que quiera y es lo que va dentro de la caja, ya a gusto de cada consumidor. Y otra de las imágenes navideñas que nos deja la ciudad de estos días ha sido la que hemos registrado esta mañana con una carrera de San Silvestre adelantada y muy especial, organizada por los trabajadores y familiares de los mayores de la Residencia Flagela. Este jueves el Paseo de Santa Bárbara ha vivido una carrera muy especial. Se trata de la San Silvestre celebrada por la Residencia Flagela, donde los familiares y técnicos del centro han llevado a una veintena de personas mayores residentes en sus carritos para recorrer el paseo como en la tradicional carrera de San Silvestre. Ha sido una San Silvestre, como ha dicho mi compañera, adaptada a ellos. La carrera ha sido, digamos, lo de menos y yo creo que lo más importante ha sido el ratito que hemos echado con ellos y con las familias. El objetivo es que los mayores que habitan en la Residencia vivan una jornada con sus familiares y tengan la experiencia de la vida fuera de la Residencia. Que salir siempre de ahí y tenerlos, como dice mi compañera, en el mundo, yo creo que es ideal, porque siempre yo, es Navidad, disfruto la Navidad, es Carnaval, nos disfrazamos, hacemos un pasacalle, que ellos vivan como vivimos los que estamos fuera. Este tipo de actividades motiva a las personas mayores, disfrutando de la importancia de pasar tiempo con la familia. Me han vestido, o me han obligado, vamos a vestirme, pero vamos, yo me he dejado. Familiares, trabajadores y residentes se han disfrazado con motivos navideños y estos serán premiados al mejor disfraz individual en familia y el del trabajador. Somos fisioterapeutas y tenemos que fomentar deporte, se nos ocurrió hacer la San Silvestre adaptada a la Residencia Frajela y nos hemos venido hoy aquí a correr, a charratito, vamos, porque corremos, corrió lo que hemos podido. Una iniciativa que pretenden se vuelva a repetir el próximo año con otras residencias de mayores de la ciudad. Y el Centro Municipal Arbolí del Ayuntamiento de Cádiz ha puesto en servicio la ludoteca municipal para estos días festivos. El objetivo es facilitar la conciliación social y laboral de las familias. Tras los festivales de villancicos en los colegios, visita de los reyes magos y los amigos invisibles entre compañeros, los escolares cuelgan sus mochilas hasta el próximo año, disfrutando de dos semanas sin clase. Un tiempo que a muchos padres y madres les es complicado conciliar con su vida laboral. Se echa mano de abuelos, tíos o amigos, pero a veces no hay esas opciones. Para estos casos, y para quien lo desee, desde el Ayuntamiento de Cádiz a través de la Fundación de la Mujer, se ha puesto en marcha de nuevo la ludoteca para niños y niñas de entre 3 y 10 años. Un servicio que se presta en horario de 8 y media de la mañana a 1 y media de la tarde y de 5 a 7 y media de la tarde. El Ayuntamiento apuesta fuerte siempre por la conciliación familiar y laboral, que tan importante es de cara, sobre todo, a conseguir una sociedad igualitaria. Desde el Ayuntamiento de Cádiz creen que son necesarios que se faciliten estas medidas conciliadoras. Y es que estos espacios no solo permiten a las familias poder dejar a sus hijos durante su jornada laboral, también suponen una experiencia divertida para los más pequeños. Se trata de atender las necesidades básicas, pero también con talleres coeducativos que les permitan formarse y disfrutar siempre de un espacio seguro. La ludoteca municipal, ubicada en el Centro Municipal de Artes Escénicas Arbolí, permanecerá abierta hasta el próximo 4 de enero, a excepción de los días 30 y 31 de diciembre y 1 de enero. Y el bus de la ilusión recorre las calles de Cádiz esta Navidad por una buena causa. Hasta el 4 de enero, City Sizing ofrece tours solidarios por la ciudad y a un precio reducido de 3 euros que se donará íntegramente a las fundaciones Tierra de Todos y Pequeño Deseo. La concejala de turismo, Beatriz Gandullo, y el director de operaciones de City Sizing Cádiz, Jaime Ruiz, junto con los representantes de la Fundación Pequeño Deseo y del Centro Tierra de Todos, han presentado la nueva edición del bus de la ilusión, que permitirá a las familias gaditanas disfrutar de las mejores vistas de su ciudad al tiempo que ayudan a otras personas a vivir la ilusión de la Navidad. Así, hasta el 4 de enero, este bus recorrerá las calles de Cádiz entre la 1 del mediodía y las 5 de la tarde para realizar el recorrido habitual del autobús turístico gaditano. Todos los nacidos o residentes en la provincia de Cádiz pueden disfrutar de este tour especial por un precio de 3 euros por persona que irá destinado de manera íntegra a la Fundación Pequeño Deseo y al Centro Tierra de Todos. City Sizing, la empresa del autobús turístico, ha sacado una campaña en la que por el insignificante precio de 3 euros para todos los residentes de Cádiz y su provincia puedan subir al autobús para dar una vuelta. Los menores, por supuesto, no pagan hasta los 6 años, pagaría aquella persona mayor de 7 años y la campaña consiste en hacer la donación total de los recaudados a asociaciones benéficas de aquí de la provincia. De esta forma, las familias gaditanas encuentran una actividad divertida y didáctica para disfrutar de las vacaciones navideñas y con su aportación contribuyen a mejorar la situación de otras personas que lo necesitan. Animo a todo el mundo a poder subir al autobús y participar en esta acción social. Además de Cádiz, el bus de la ilusión circulará esta Navidad por las ciudades de Palma, Sevilla, Toledo, Málaga y las palmas de Gran Canaria. El jugador gaditano, Saúl Olmo, ha fichado por el Melistar Futbol Sala. De esta forma, asciende de categoría tras haber militado en su vuelta a Cádiz en las filas del Virgili. En agosto de 2023, el Cádiz Club de Fútbol Virgili anunciaba el fichaje de Saúl Olmo. El jugador gaditano internacional de Futbol Sala dejaba la liga italiana y se incorporaba como fichaje estrella a la plantilla del equipo gaditano. En este tiempo, deja a los amarillos posicionado en cuarta posición con 27 puntos acumulados y 6 goles en su cuenta particular. Que lo estuve valorando a partir de noviembre, se lo comuniqué al club y bueno, creo que era el mejor momento para marcharme. Creo que el equipo estaba aguando bien, estábamos en los puestos altos de la clasificación y creo que era un momento adecuado. El jugador mantenía un acuerdo con el club, por el cual podría pedir su carta de libertad para firmar con un equipo de superior categoría. La oferta llegó procedente de Melilla. Creo que físicamente me encuentro muy bien, que era un tema muy importante para mí porque es verdad que un campeonato como el italiano no es igual de competitivo que el de España pero creo que me he sentido muy a gusto en la segunda B, creo que todavía tengo ritmo de competición y que puedo seguir aportando, entonces bueno, creo que voy a seguir aportando incluso segunda. Una nueva etapa para el gaditano tras su vuelta a España procedente del genzano C5 italiano. El Melistar Fútbol Sala, nuevo equipo de Olmos, se encuentra en la parte media de la tabla en la segunda división del Fútbol Sala Español y con aspiración a seguir escalando puestos. Cielos parcialmente nublados y vientos flojos serán la tónica meteorológica para este viernes. Tienen todos los detalles de la previsión a continuación. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana viernes en la bahía con cielos parcialmente cubiertos. Las temperaturas en Cádiz oscilarán entre los 16 grados de máxima y los 12 de mínima. El viento será flojo durante todo el día sin superar los cinco nudos de velocidad. En la provincia, cielos parcialmente cubiertos. La temperatura mínima la marcará Olvera con 4 grados y la máxima será de 17. Vientos flojos con dirección variable a lo largo del día. Y a continuación les ofrecemos las tablas de oleajes y mareas. ¡Gracias! ¡Gracias! Continúan las visitas de los belenes inscritos en el concurso municipal de Cádiz. Se recupera de esta manera la tradición belenista mantenida entre generaciones en las que se disponen figuras sobre un escenario para plasmar el nacimiento de Jesús. Les invitamos a recorrer los belenes de la ciudad en esta ocasión el nacimiento del convento de Santo Domingo situado en la iglesia con horario de lunes a domingo de 6 de la tarde a 9 de la noche. Y la iglesia de San Felipe Neri ha sido escenario de un concierto de Navidad a cargo de la coral de la Universidad de Cádiz dentro del ciclo Sinfonía de Navidad. Este programa presenta un cartel en el que tienen cabida 5 formaciones musicales que actúan en 5 iglesias gaditanas. Así el próximo 3 de enero a las 8 de la tarde y en la iglesia de San Francisco el programa concluye con la actuación de la coral Virelay. Y así nos despedimos. La información en directo regresa mañana viernes puntual a las 2 y media de la tarde. Pasen buena noche. Adiós. La información en directo regresa mañana viernes puntual a las 9 de la tarde.